Muy buenas gente, no olvido Rastren canal y estamos por aquí en mi servidor porque necesitaba permisos de admin para probar unas cosillas y vamos a probar los drones para controlarlos con el móvil de normal lo deberéis de poder probar en cualquier servidor salvo que lo deshabiliten los administradores y tal que casi nadie se ha enterado así que me imagino que estarán todos los servidores pues bueno, si vamos al último devlog del Rast que os lo pongo por aquí en pantalla como podéis ver han metido esto nuevo de poder controlar los drones o cualquier cámara con el móvil como podéis ver se ve así, se ve súper cutre, esta es la visión que vamos a tener ahora que vamos a probarlo, se ve bastante cutre pero la cosa es que es el móvil el que genera la imagen no necesitáis estar conectados al servidor, es el propio móvil el que genera la imagen por lo que es normal que se vea cutre de todas formas me imagino que como es una alfa con el paso del tiempo y demás lo actualizarán y se verá mejor el problema es que necesitáis esta versión para poder usarlo en la aplicación de Rast Plus simplemente con tenerla actualizada la última deberíais de poder si tenéis un dispositivo Android si tenéis Apple aún no está a viernes 3 de marzo no está aún me imagino que tardarán una semana en meterlo ahora me va a ayudar un amigo para hacerlo que tiene Android y tal así que nada para mirar la versión de la aplicación os pongo unas capturas en pantalla de cómo se hace vais a la app, vais a la izquierda, ajustes, bajáis hasta abajo y os ponen la versión vale, en iPhone lo que hay ahora mismo es la 0.027 bueno estoy aquí con Pablo, gente que tiene Android y si me va a ayudar yo voy a hacer el BlueStacks en PC pero me clasea pues bueno, pillamos drone y le ponemos a una frecuencia he puesto Messi 23 con dos S, Pablo para que lo pongas os pondré la pantalla dividida y os pongo el POV del drone volando y Pablo controlándolo con el móvil ¿te deja? eh, sí vale, pues con la derecha lo levantas y luego, bueno, pues yo hostias, ahí va con esto vale, espera un momento Pablo que quiero ver cómo se me ve voy a quitarme el Vanish y mira hacia el suelo a ver cómo se me ve espera un momento ¿me estás viendo delante? sí, sale tu nombre Steam también vale, sale igual, sale igual se me ha crasheado ¿el app o el qué? la aplicación vale, bueno, está un poco en pañales aún y aparte, gente, también podemos controlar esta cámara nueva que han metido también voy a sacar una fuente de energía y os lo enseño ahora también vamos a meterle el cable voy a poner de frecuencia 1, 2, 3, 4, ¿vale Pablo? para que lo pongas vale, vale 1, 2, 3, 4 vale, lo tengo vale, veo la cámara con la luz roja a ver, muevelo un poco para que vea la gente un poco y tal es un poco complicado mover esto estoy apuntando al TC vale, paro un momento ahora paro ah, puedes hacer zoom vale, vamos a hacer una prueba con el drone que antes como que se te escapó y tal se sigue llamando Messi23, ¿vale? vale quiero probar si me meto yo en el ordenador y pongo Messi23 vale lo tengo puesto vale, me pone que solo estoy como viewer así que tú lo controlas y yo lo veo desde aquí dale vale vamos a ver pues sí, se pilota solo lo pilota Pablo ahora mismo se pilota un poco raro sí, a ver, eso que tiene que se ve más raro aún se ve más raro aún, ¿no Pablo? también se pueden ver las cámaras de la Petro sí, es verdad que eso es lo que me he enseñado ahora Pablo se pueden ver cámaras de la Petro cámaras de la cúpula, todo como te deja poner el identificador puedes poner cualquier cosa me he puesto unas cuantas vale pues nada gente si queréis probar esto únicamente pues bajáis la aplicación de RAS Plus mirad que esté actualizada la 0.029 vais al apartado de la camarita y nada hacéis lo que está haciendo Pablo y pues bueno gente ese sería el vídeo de hoy lo he grabado en mi server que si no lo he dicho ya 90 veces tengo servidor de RAST es un servidor solo dúo trío wipe de mapa a la semana y wipe de recetas mensualmente si os interesa os dejo un link en un comentario fijado si te gusta este tipo de contenido apoya el canal con una suscripción y un like y como siempre antes de irme un agradecimiento especial a todas las personas que aparecen en pantalla por hacerse miembros del canal nos vemos en próximos vídeos y y y y y Y ya está.